Hola, muy buenas tardes, David, alumnos que nos están conectando, mis alumnos de economía y de estadística. Bienvenidos a otra clase el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar ya con nuestros temas que hemos estado estudiando durante todo el cuatrimestre. Y bueno, vamos a iniciar con estadística. Ya sabemos que tenemos un tiempo por cada materia, entonces vamos a invertirlo de la mejor manera, chicos. Vamos a irnos a estadística, donde hemos estado aprendiendo la clase pasada. Empezamos a hablar un poquito del tema de muestreo, ¿se acuerdan? del tema de muestreo probabilístico. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Acuérdense que el muestreo es muy importante porque hemos estado viendo en estadística todo el tema desde la primera clase en el que estuvimos hablando del concepto de estadística, en el cual quedamos que era la ciencia o la materia con la cual nosotros recopilamos información de un grupo de personas, de una población, precisamente como es aquí que dice que la población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mides, etcétera. Acuérdate que en la primera clase te expliqué que una población que tú tomes para trabajar estadística con ellos es toda aquella población, ojo, nada más que sea susceptible de estudio, ¿te acuerdas? O sea, todo aquello que tú puedas decir, sabes que esto lo voy a ver, los voy a analizar, los voy a estudiar, siempre y cuando podamos hacerlo, está adelante. Pueden ser animales, cosas, personas, fenómenos, todo aquello que se pueda tomar y ser causa de estudio, pues lo podemos usar. Entonces, recordamos que de esa población tomamos una muestra, de ahí trabajamos las tablas de frecuencia, ¿te acuerdas? Las tablas de frecuencia agrupadas y desagrupadas. Aprendimos cómo agruparlas en las tablas, aprendimos a calcular su medidas de tendencia central, aprendimos a calcular sus medidas de dispersión y después de ahí brincamos a todo lo que fue probabilidad que terminamos con preguntas de hipótesis, que terminamos estudiando la prueba Z, la prueba de Poisson, ¿te acuerdas? Entonces, ha sido todo un aprendizaje, pero todo eso está fundamentado en el muestreo, porque obviamente cuando vamos a tomar, vamos a tomar una población y si la población es muy grande, pues nosotros tenemos que saber cómo obtener la muestra que nos interesa tener, qué es lo que estamos aprendiendo ahorita para poder trabajar con ella. Entonces, la población es eso, todo el conjunto de elementos que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, puede ser por los mágicos de México, lo que yo te decía, biciclantes a la Ciudad de México, agencia de viajes, todo lo que sea susceptible de estudio lo podemos tomar. Acuérdate que quedamos que la población puede ser finita o infinita. Finita es porque podemos contarla, ¿no? Infinita es porque no podemos alcanzar a contarlas, aunque probablemente tengan un número y platicamos, ¿no? Por ejemplo, una familia, los integrantes de un grupo escolar, todo eso es contable, incluso los millones de habitantes que hay en un país. Esa es una población finita, pero cuando hablamos de una población infinita, pues estamos hablando de las estrellas, tal vez, ¿no? Nuestros cabellos. Es bien difícil contar nuestros cabellos, casi imposible, ¿no? Entonces, es que es no contable, ¿no? Que los peces en el mar y seguramente cada especie marítima, las estrellas, tienen un número final, pero pues nosotros, para nosotros es imposible contarnos, ¿no? Entonces, empezamos a ver y dimos la definición de muestra. Quedamos que la muestra es una parte, es una porción o un subconjunto de miembros seleccionados de una población, ¿no? Entonces, la imagen está muy gráfica, hay una población y tomamos una muestra. Enseguida, empezamos a hablar que hay tipos de muestreo, ¿no? Probabilístico y no probabilístico. La muestra aleatoria o probabilística se considera aleatoria o probabilística. Acuérdate que te expliqué eso. Siempre y cuando cada observación, medición o individuo de la población tenga la misma probabilidad de haberse seleccionado. ¿Por qué es importante esto? Porque si lo contrastamos con la muestra no probabilística, dice, consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en investigación se seleccionan porque fácilmente están disponibles. Traduciendo ambos conceptos, chicos, este, David, lo que se refiere esta, esta premisa o este concepto, quiere decir que en la muestra aleatoria o probabilística vamos a tener ese, ese grupo de personas dentro de una población. Es decir, en una población va a haber un grupo de personas, un grupo de animales, un grupo de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, todo ese grupo está sujeto a ser seleccionado porque la muestra aleatoria o probabilística implica que por medios matemáticos, por medios que ahorita vamos a estudiar cada uno, por medios mecánicos incluso, vamos a tomar esa muestra. Entonces, todo el grupo que conforma esa población es sujeto de ser escogido. ¿Por qué? Porque va a ser escogido al azar por una metodología. En cambio, en la muestra no probabilística, esa es la selección que yo, yo voy a hacer. ¿Sale? Yo soy el que la hago, yo soy el que decido y ahorita lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ya no fue probabilística. ¿Por qué? Porque en la no probabilística yo decido a quién escojo y por qué lo escojo. ¿Vale? Entonces, eso es la diferencia sustancial entre ambas. Podemos definir entonces al muestreo, por eso te digo, hay dos tipos de muestra, aleatoria o probabilística y aleatoria no probabilística. ¿Qué diga no probabilística, chicos? Pues, el muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de una población, ¿ok? Entonces, el muestreo es la técnica por la cual vamos a escoger o vamos a seleccionar a la población que queramos estudiar. Es una herramienta básica de investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse. Entonces, nosotros podemos, a través del muestreo, confiar en el muestreo, yo diría más bien, confiar en el muestreo porque son técnicas, como dice ahí, para obtener la muestra, ¿sale? Obviamente, estamos hablando del muestreo aleatorio o probabilístico. En el no probabilístico, pues, no hay como tal una técnica más que la tuya de elegir, pues, qué parte de la población quieres estudiar, ¿no? Eso es un tema ya personal. Entonces, vamos a ver que en el muestreo aleatorio o probabilístico, todos los elementos tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Ya habíamos explicado eso. Los elementos mostrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, es el muestreo aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el conglomerado y el estratificado. Dijimos en la clase pasada que el muestreo aleatorio simple es muy sencillo. Yo puedo tomar una urna o una bolsita así, ¿verdad? Y meter aquí los nombres y enumerar a las personas, hacerlas así, generalmente, meter la mano, sacar un nombre, un número, y de esa forma obtenemos nuestra muestra, ¿no? Entonces, ese es el muestreo aleatorio simple. Es el muestreo que más se utiliza, chicos. Ya les había dicho la clase pasada. Y generalmente, los demás muestreos probabilísticos nos regresan de alguna manera al aleatorio simple, ¿no? Entonces, ese es el más sencillo o el más fácil de hacer. Si te das cuenta, pues es que no estás tú escogiendo. O sea, aquí está dentro de esta bolsita, pues está toda mi población. Entonces, todo lo que esté aquí, pues es sujeto de poderlo sacar. Es decir, por eso es el concepto de hace rato. En esta bolsita, toda mi población puede ser escogida. O sea, toda la población está sujeta a ser estudiada, ¿no? De manera aleatoria porque voy a sacar el papel, no lo puedo incluso hasta vendar y sacar los números, ¿no? Pero la sistemática, hemos dicho que ya es un proceso más elaborado, que nos regresa al simple, al final del día, porque el tema es que este lo podemos hacer con... Se utiliza generalmente, a diferencia del otro, cuando hay grandes números, ¿no? De personas a investigar. Entonces, por ejemplo, podemos investigar a 500 personas y lo que hacemos es que los segmentamos en ciencia, en ciencia, en cada uno. Y entonces, yo les explicaba, ¿no? De esos 100 en cada pedacito, o sea, partimos los 500 por 100, tomamos 100 de esos 500, tomamos 100. De ahí, hacemos un muestreo al atrio simple, en el que meto los 100 en una bolsita y saco un número, ¿no? Entonces, si son seres, si son personas, por ejemplo, ahorita que está David con nosotros, pues le pongo David y es el 28, vamos a pensar, ¿no? Entonces, yo meto a esos 100 aquí y saco el nombre de David y David es el número 30 de aquí, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es hacer una división, ¿no? Entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población para ver cómo voy a ir midiendo. Entonces, vamos a pensar que esa división me sale 50, ¿no? Entonces, David es el número 30. Hago la división entre la población y la muestra. La muestra, acuérdate que es 100, no se te olvide, por eso tomamos eso. O sea, 500 entre 100, lo que nos salga. Y David salió, era el 30. Entonces, vamos a pensar que la división nos dio 50. Entonces, a partir del 30 voy a seleccionar de manera aleatoria 50 hasta llegar a 500. Entonces, 30 sería más 50, ¿cuánto sería? 40, 50, 60, 70, 80. Entonces, quiere decir que Ángel es el primer escogido, luego el que tiene el número 80. ¿Y luego quién? 90, 100, 110, 120, 130. Ah, el 130 es el tercer escogido. Y así hasta llegar a 500, que es el total de la población, o llegar a 400 y algo, porque no siempre nos va a dar cerrado, ¿no? Entonces, hasta que lleguemos al número o lo más cercano al 500, ahí paramos de escoger. Y ese es un muestreo de la teoría sistemático para grandes grupos. Entonces, es muy bueno, es muy rico. Y si te diste cuenta, fue una combinación. Esto es bien importante, se los dije en la clase pasada. El hecho de que estén, este, que los podamos combinar cada muestreo, no pasa nada, se puede hacer. En el sistemático estamos mezclando el simple y el sistemático. El estratificado es cuando vamos a tomar la población, pero lo vamos a elegir, y ahí sí vamos a hacer grupos. Pues eso se llama estratificado, acuérdate, ¿no? En el que voy a poner hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque es en base a su homogeneidad, es decir, a su parecido. Entonces, si voy a estudiar gente con COVID, yo voy a decidir. Ese sí es un muestreo que digo, ¿sabes qué? Vamos a escoger a toda la población, pero de toda esta población vamos a separar hombres y mujeres. Y de ahí trabajamos, ¿no? De ahí podemos, oíste, si estudiamos a todos los que murieron, los que de alguna manera tuvieron COVID, ¿no? Entonces, tenemos todos los hombres, todas las mujeres, y ya podemos hacer un muestreo sistemático, un muestreo simple, después de haber estado estratificando, ¿no? Separando hombres con hombres, mujeres con mujeres, perros con perros, gatos con gatos, plantas verdes con plantas con flor, todo lo que tú quieras estudiar, ¿no? Entonces, es bien importante en una empresa, aplicar a una empresa que es estudiar a la gente de marketing, en la gente de ventas, ¿no? Haces, lo separas, porque tienes que estudiar. Ah, voy a estudiar el rendimiento de mis empleados. Está padre, pero aquí sí te vendría muy bien estratificado. ¿Por qué? Porque en una empresa, que es la clase que viene con los chicos de economía, pues, que estamos estudiando a la empresa, tiene varios departamentos, y en esos departamentos están finanzas, marketing, Finanzas, marketing, sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, obviamente la productividad de cada uno, pues, es distinto, porque en cada uno de ellos, pues, los de en finanzas, ¿quién están? Financieros. En sistemas, pues, gente de TI, ¿no? En marketing, pues, los mercadólogos, ¿no? En producción, pues, la gente, generalmente en producción, están ingenieros que están supervisando a todos, y toda la mano de obra que hace toda la chamba. Entonces, cada uno de ellos, pues, tiene una forma de producir, una forma de ser, porque además estudian diferentes carreras. Entonces, si yo quiero estudiar la productividad de mi empresa, yo te recomiendo que la estudies por muestreo estratificado, es decir, los de marketing con marketing, los de finanzas con finanzas, ¿no? Entonces, ese es el estratificado. Y en conglomerados, platicamos que es para toda, ya es con una población enorme, como puede ser un país entero, ¿no? Entonces, vamos a analizar y queremos estudiar los resultados de todos los alumnos de México, del área de matemáticas, de sexto año de primaria, y de las escuelas públicas, ¿no? Bueno, pues, es un montón, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahí por medio del sistema, yo te recomendaría, ¿sabes qué? Si vas a estudiar todo el país, está muy complicado. Entonces, yo platicamos en la clase pasada, ¿no? Hay 32 estados, los metemos igualito con un sistema, algo sistemático, ¿no? Este, dividimos, ay, bueno, son 32 estados, cada uno tiene tantos millones, tengo miles, miles de estudiantes, entonces esos miles los voy a agrupar, selecciono unos cuantos, selecciono un bloque, y de ahí empiezo a hacer el muestreo sistemático y aleatorio simple para poder obtener mi muestra, ¿no? Obviamente, los conglomerados tenemos que hacer eso porque, pues, son grandes, grandes números de sujetos a estudiar. Ahora sí, empezamos con el no probabilístico, también conocido como determinístico. El cálculo del tamaño y la selección de la muestra se basan en juicios y criterios subjetivos, por lo tanto, se desconoce la probabilidad de selección de las unidades de la población bajo estudio. En pocas palabras, todo este concepto, chicos, David, es muy sencillo. No es probabilístico porque yo voy a escoger en base a mi juicio, a mi criterio, como les digo, a quién quiero estudiar y a quién quiero no estudiar. Entonces, dentro de mi grupo de población, yo los escojo. Ahora hay varias formas en las que se puede lograr esto. El muestro casual o accidental consiste en recopilar datos acerca de los sujetos de estudio que resulten más accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presenten y hasta que la muestra alcance el tamaño. Ejemplo, encuestas vía pública que se realizan en un horario, en un día y un horario determinado. Entonces, imagínense que yo he tenido la oportunidad de dar clases en algún momento cuando era más joven. Llegué a dar clases hasta en cinco universidades al mismo tiempo. Entonces, obviamente, en un semestre y las tenía muy cerca para poderme mover de una a otra y que los horarios cuadraran era un tema. Pero bueno, al final del día, chicos, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un análisis de mis alumnos de comercio internacional en cuanto a, por ejemplo, el tema de clasificación arancelaria, cómo manejan las leyes aduaneras, la ley de comercio exterior, la LIGE, el cálculo de impuestos, el despacho aduanero. Si yo quisiera medir quién de mis alumnos es el mejor o qué universidad es la mejor, puedo investigarlo, ¿sabes? Pero al final del día, lo más cómodo para mí es usar este muestreo, ¿no? ¿Por qué voy a estudiar a otras universidades que a lo mejor no doy clase cuando tengo la facilidad de estudiar a mis propios alumnos de mi escuela? Por eso es, esta es, datos acerca de sujetos de estudio que resulten más accesibles y presentes en un lugar determinado, ¿no? Entonces, pues si doy clases, en aquel tiempo daba clases en la UVM, en la Universidad del Valle de México, daba clases en el Inter, el Centro de Estudios Inter, en la Universidad Mexicana, en la Universidad del Valle de México, también, Lago de Guadalupe y los más verdes, y daba clases en Tecno Monterrey. Entonces, pues si quiero estudiar todos los de comercio, todas esas tenían comercio internacional, pues tomo esos alumnos, ¿te das cuenta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo más cómodo? Están presentes en un lugar y no hay problema, ¿no? Entonces, este es el muestreo casual o accidental. Por cuota, se utilizan los datos de subconjuntos o determinados estratos de población, tales como sexo, la religión, el tratos, para seleccionar miembros que consideren típicos según los propios fines de la investigación. Entonces, pues igual, o sea, aquí si te das cuenta para este tipo de muestreo, pues tiene que ver una palabra muy clave, chicos, cuál es el objetivo de tu investigación, ¿no? Si tú quieres investigar por qué la gente piensa que Dios no existe o por qué afirma eso, pues creo que tú, el muestreo que debes escoger, David, chicos que nos ven, pues es ateos, obviamente, ¿no? y a lo mejor ahí tú lo puedes agregar de cierta edad, con ciertos conocimientos, entonces ahí, pues aquí el de por cuotas es un tema muy sencillo, es en base al objetivo que tú tienes, entonces tú escoges a ese personal, ¿no? Si tú lo que quieres es estudiar es el ateísmo, pues este, y conocer bien a profundidades por qué creen lo que creen, pues tienes que estudiar ateo, porque si escoges a un creyente, pues realmente él cree y no se está ocupado en pensar en que no exista Dios, así me explico, ¿no? Él está pensando en que Dios existe, entonces pues él no tiene muchos argumentos de los que puedas investigar, entonces al final del día tienes que escoger a esta parte de ateos, ¿no? Entonces esa es otra, luego el muestreo de bola en nieve o en redes, ¿no? Se basa en la identificación de individuos que puedan proporcionar la mejor información sobre determinada experiencia o acontecimiento bajo estudio, los cuales conducen a otros y estos autos hasta conseguir una muestra suficiente. Entonces, este es un muestreo muy sencillo, son palabras claves que tienes que aprender para diferenciar cada uno, ¿no? El pasado es por objetivos, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo de investigación? Y aquí es aquellos que puedan proporcionar mejor información, ojo, sobre determinada experiencia o acontecimiento bajo estudio. Entonces ahí sí tienes que investigar a alguien que ya pasó por eso que tú estás investigando, que ya lo vivió, que ya lo estudió, ¿no? Y que conoce a gente que ya pasó eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero estudiar ahorita que pasó, David, este, chicos, el desafortunado tragedia en Acapulco, ¿no? Con el huracán. Y yo quiero estudiar cómo las personas que viven cerca del mar, cómo reaccionan ante una crisis de este nivel, pues entonces yo tengo que estudiar a gente que viva ahí y qué mejor, porque a lo mejor David, Ángel David, vivía en la playa, por decir algo, ¿no? Pero el día que cayó el huracán, pues David estaba en otro lado. Entonces no vivió eso. Entonces yo lo que necesito es estudiar a la gente que tenía y que tenía una casa ahí que en ese momento la perdió porque estaba presente ahí y hacía todos los demás. Entonces es una cadena porque obviamente cuando tú investigas y dices oye, conoce a usted a alguien que quiera darme también su opinión, su experiencia, no, bueno, se van reproduciendo hasta llegar a que tú obtengas la investigación que tú buscas, ¿no? Entonces este es en cadena o la de nieve. Y el muestro intencional o de juicio o el tamaño demuestra como la selección de los elementos que le integra están sujetos al juicio del investigador sobre lo que él cree que puede aportar el estudio del cual se requiere suficiente conocimiento de experiencia sobre el tema. Entonces aquí también hay que buscar la palabra clave y aquí es el tamaño de esta muestra como su selección depende del juicio del investigador siempre al 100%, ¿no? Sobre lo que él cree y sobre quién cree que puede aportar algo, ¿no? Entonces, pues ahí sí el investigador también es muy selectivo, ¿no? ¿Quién puede aportarme algo al tema, ¿no? ¿Quién puede dejarme algo a mi investigación? Entonces yo los voy escogiendo, ¿no? Entonces es totalmente intencional, por eso se llama así porque ya el investigador ubica a esas personas y dice, él, 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 me van a ayudar porque son expertos de estos temas o ya vivieron en eso. Entonces, es un muestreo totalmente, como lo dice su nombre, David, chicos, es intencional donde ya el investigador sabe y conoce a las personas que él ha decidido que van a ser parte de su muestra para realizar esa investigación. Puede ser lo que quieras, acuérdate, es un tema que ya lo maneja al 100% el investigador y va a escoger gente que sepa él que le pueden aportar algo a ese estudio, si no, pues cómo, es como si hiciéramos, David, chicos, una investigación sobre cómo se sintieron las personas que les dio COVID, ¿cuáles fueron los síntomas? Y escogemos gente que no le dio COVID, bueno, pues eso está volado de la cabeza, ¿no? Todos conocemos gente que le dio COVID y entonces tú puedes escogerlos y seleccionar y decir, a ver, tú, tú lo tuviste muy fuerte, tú lo estuviste más tranquilo, tú estuviste a punto de la muerte, etcétera. Entonces, puedes, ya tú ya los escoges a tu juicio, ¿por qué? Porque te pueden aportar lo que tú buscas. Y aquí ya son ejercicios que ya obviamente todos esos ejercicios, tú ya los tienes en tu, en tu, este, en tu, en tu plataforma para que tú puedas trabajarlos, ¿no? Entonces, eh, súper interesante este tema del muestreo y como les digo, chicos, es altamente, eh, importante que nosotros lo manejemos, sobre todo para los temas de estadística. Bueno, chicos, de esta, de la materia de estadística, me despido de ustedes, nos vemos la semana que viene y para ver otro tema. Y bueno, comenzamos, continuamos con nuestra clase para los chicos de economía, visión microeconómica aplicada a los negocios y ya estamos en el tema cumbre, después de haber estudiado qué es economía, las doctrinas económicas, los conceptos de capitalismo, de socialismo, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos, estuvimos platicando qué es la fuerza del trabajo, etcétera, todo eso, que son como las bases, pues llegamos al clímax, que es, este, la empresa, ¿no? Ya ha aplicado todo eso a la empresa que empezamos la clase pasada y en la empresa vamos en este punto de los elementos de la empresa, ¿ok? Vamos a ver que, que una empresa está conformado por elementos humanos, en primer lugar, ¿no? Que es lo básico, ¿no? Acuérdate cuando hablamos del circuito de la economía, dijimos que en el circuito de la economía hay tres participantes, las familias, las empresas y el gobierno, ¿sale? Sin embargo, platicamos que las tres, las tres, aunque son distintas, pues las tres están conformadas por personas, ¿cierto? O sea, si tú vas a una empresa privada o pública, pues, ¿quién maneja esas empresas? La gente dirá, el gobierno y los privados, obvio, sí, pero la gente, pero los que ejecutan son seres humanos y son familias, ¿no? Al final de cuentas, cada una de las personas, pues, corresponde a una familia. Lo mismo pasa con el gobierno, ¿no? El gobierno es el gobierno, es el Estado, pero el Estado está formado por personas que pertenecen a familias, ¿no? Y, y este, y las familias, pues, son las que trabajan para las empresas o para el gobierno. Entonces, es un circuito, ¿te acuerdas que vimos de la economía en el que, pues, se van inter, este, eh, pues, sí, relacionando cada uno, ¿no? Yo puedo trabajar para bimbo, fíjate, si yo trabajo para bimbo, le doy toda mi fuerza de trabajo, yo estudié X carrera, logística, ¿no? Y estoy en el área de distribución y entonces bimbo me paga dinero por distribuir todo su producto en toda la República Mexicana y después yo voy y le compro a bimbo para que me pueda seguir pagando, compro todos los productos bimbo, ¿no? Así de sencillo. Entonces, es como estamos mezclados. Por eso el primer elemento, somos trabajadores, ese primer elemento es el humano, ¿no? Entonces, este elemento humano está formado por trabajadores que son los que constituyen la mano de obra imprescindible para que la empresa realice su actividad. Sin trabajadores no hay nada, ¿no? Entonces, este, sí es cierto que hoy la tecnología no se ha alcanzado, los robots van sumando, pero en realidad, pues, la base más importante de una empresa son las personas, ¿no? Entonces, sin las personas, pues, no hay empresa. Así de sencillo. Por eso los empresarios debieran, ¿no? En la práctica, cuidar a sus empleados, tratarlos bien. Lástima que no siempre es así. En segundo lugar, pues, son los empresarios que los que hablábamos así, ¿no? Él desarrolla una función fundamental, pues, coordina y organiza toda la actividad productiva. Sin su concurso, la empresa sería una mera acumulación de elementos sin un propósito definido. Además, es quien asume el riesgo de la actividad empresarial. Entonces, el empresario es obviamente, ¿te acuerdas? Por eso tienes que estarlo relacionando a lo que estamos hablando. Cuando hablamos de capitalismo y socialismo y las estructuras de las personas que son productivas bajo estas doctrinas económicas, te acuerdas que siempre, y lo dijimos en las clases pasadas, siempre cae un tema entre el proletariado y los dueños de los medios de producción. Y yo te decía en las clases pasadas, siempre va a haber dueños de producción y te tienes que aguantar. En este caso, el dueño de los medios de producción es el empresario. ¿Por qué? Pues, es el que tiene la dana, es el que heredó la empresa del papá, es el que tiene el dinero para colocar la empresa, es el que la inicia, la genera y genera los empleos donde trabajamos todos, ¿no? Entonces, en realidad, el empresario, sí es el dueño de los medios de producción y entonces, su actividad es sumamente importante porque él va a coordinar como quiere que todo pase en base al objetivo que tiene como empresario, ¿no? Dependiendo del sector, puede ser el sector del área de productos o de bienes y que diga de productos y bienes o de servicios, ¿no? Entonces, si es una escuela, por ejemplo, que ustedes que están inscritos aquí o sea, el dueño de Haller tiene una visión, ¿no? Y él coordina y organiza todas las actividades como por medio de trabajadores. Los trabajadores son todos los personal administrativo, nuestro director Jorge y de ahí sus asistentes, luego nosotros los docentes y así lo formamos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues el empresario es parte sumamente fundamental porque él es el que pone el dinero, la organización y obviamente el que lleva el costo si hay pérdidas, ¿verdad? Si el negocio no funciona, pues ahora sí que nosotros nos quedamos sin trabajo, pero se queda sin dinero muchas veces, ¿no? Entonces, y como pegamos de vista que también son humanos, es una persona, ¿no? Entonces, tanto los trabajadores como el empresario, pues yo te decía hace rato que tienen que cuidarse ambos, tanto el empresario tratar bien a los trabajadores como los trabajadores hacen un buen trabajo para su jefe. Ahora tenemos los elementos materiales. Obviamente, sin estos elementos, pues no podemos producir nada, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos el recurso natural. Los recursos naturales constituyen las materias primas y cualquier otro recurso obtenido directamente de la naturaleza. Por ejemplo, la madera es utilizada para fabricar tablones o las tierras donde se siembra el cereal. Entonces, chicos, los primer recursos es el natural, ¿no? O sea, acuérdense que practicamos que en los modos de producción y los sectores de la economía en gases pasadas, pues está el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, el sector terciario es todos los servicios. El secundario es toda la elaboración de productos que vienen de la naturaleza que es el sector primario. Platicamos que México, pues desafortunadamente está en el sector primario y de ahí no ha podido brincar el sector secundario más que en algunas cositas, ¿no? Y algunas empresas, por ejemplo, Bimbo, chicos, ¿no? Bimbo, pues solamente obtiene de la naturaleza el trigo, la leche, la mantequilla, todos estos recursos naturales que necesitan para hacer el pan, el pan dulce, el pan tostado, todo lo que conocemos, lo toman de la naturaleza y luego lo transforman que ya es como el tema del segundo sector donde ya se construyen los productos y se venden, ¿no? Pero en México, empresas mexicanas son muy poquitas los que hacen esto. Por eso es que en México no ha crecido el crecimiento económico porque en realidad pues estamos siempre en temas de primarios. Pero ojo a lo que estoy diciendo, no te me confundas, empresas mexicanas. Obviamente en México hay muchas empresas pero que no son de capital nacional que sí producen y, pero obviamente la mayoría de las ganancias va a sus países, ¿no? Entonces, por eso es que México no crece de esa manera. Por ejemplo, mucha gente es muy contenta ¡Ay, Volkswagen puso una planta de producción aquí, La Ford, Honda, pues está padre, Toyota, aquí se hacen los coches, sí, pero el dinero se va a Japón, se va a Alemania, se va a Estados Unidos. Es poquito lo que se queda aquí porque no es capital mexicano. Entonces, eso acuérdate siempre de ponerlo en cuenta. Entonces, México es un país que está en el sector primario, ¿por qué? Porque generalmente vende cosas que son propiamente así extraídas de la naturaleza, las manda, más no las, más no las transforma, ¿no? Entonces, tú por eso es muy fácil, David y chicos, si han ido a Estados Unidos, pues llegan a Estados Unidos y los mexicanos pues pueden estar tranquilos porque encuentran todo el pan bimbo que encuentran aquí, va, si está Jumex, va, si está Del Valle porque son empresas que exportan, va, si está, este, la costeña, ¿no? Con las valoritas, todas estas empresas que son del sector primario porque los jugos, pues, el jugo se saca de la naturaleza y se pone en un envase, le eches azuquita y se acabó. En realidad no tienen pues la gran ciencia y se pone allá, ¿no? Se sacan los chicharitos, los elotitos, se fabrican y se van para allá, ¿no? Entonces, eso es como, como así, como así funciona la economía. Luego viene el capital físico que a diferencia de los recursos naturales el capital se ha obtenido mediante la acción de las personas, ¿no? Entonces, las máquinas y herramientas utilizadas en una fábrica, los ordenadores de un barco, las furgonetas de una empresa, ¿no? Entonces, como decimos, a diferencia de estos recursos naturales es el capital que se ha obtenido gracias a la ganancia. Entonces, tenemos recursos naturales y el capital, ¿no? Que el capital es con lo que cuenta desde dinero todo lo que tiene la empresa como máquinas, computadoras, etcétera, camiones, muebles para poder producir en su, este, en la, en la que en la empresa, ¿no? Entonces, tenemos esos dos recursos naturales y capital físico. Luego vienen los elementos inmateriales. Este grupo comprende aspectos difíciles de valorar, pero en muchos casos importantísimos para la empresa. Por ejemplo, la marca, la imagen, el prestigio de la empresa, la estructura organizativa adaptada a la experiencia acumulada, comúnmente denominada saber hacer en inglés. Entonces, chicos, este, este grupo, este elemento inmaterial que hoy en día está súper acentuado, son, son aquellas cosas que hacen el marketing digital y todas estas nuevas tecnologías porque al final del día son elementos que no podemos tocar, pues así, el logo, la imagen, ya la, los prestigios de la marca también son elementos muy importantes de una empresa, ¿no? Luego se preguntan por qué una empresa vende más que otra y, pues, por qué nombre, la marca, la calidad, pues ha sido ya un, es un parámetro en el cual, este, se ha logrado posicionar esa empresa y nos da todo el, el trabajo necesario a todos los otros para poder producir, ¿no? Entonces, son varios elementos importantes que debemos tomar en cuenta, el recurso humano, entonces, todo lo que tenemos físicamente hablando y los elementos inmateriales, ¿no? Pues es muy importante el marketing, les decía yo, porque es a través de él donde vamos a posicionar la marca, le vamos a dar prestigio creando productos o servicios de calidad para que podamos trabajarlos, ¿vale? Bueno, es un trabajo, es, es, es un, este, un ejercicio. Vamos a pasar al, al punto dos, ¿no? Este, y vamos a platicar un poquito, déjenme ver la hora porque nos vamos a ponerle aquí, un relojito, nos queda un buen tiempo, déjenme tomar un, mira, quita acá, excelente, para poder seguir, vamos a compartir, la pantalla una vez más, para seguir, entonces, pues yo les decía que vamos a empezar ya a estudiar otro temita sobre qué hay alrededor de la empresa, ¿no? Entonces, el entorno empresarial, la empresa no es un ente aislado, chicos, ¿no? Sino que se interrelaciona con todo lo que le rodea, ¿no? Esto es lo que se le conoce como el entorno empresarial que analizaremos en este apartado. Por eso yo te decía, desde que tienes, que todos los temas que hemos visto los tienes que juntar, no los puedes separar, ¿sale? Cuando estamos hablando de el entorno empresarial, es ubicar, ¿te acuerdas cuando hablamos del mercado de competencia perfecta y de imperfecta? Tenemos que ubicar en qué tipo de mercado estamos, México, competencia imperfecta, pum, listo, o sea, es lo que predomina en nuestro país, debemos entenderlo para saber, ese es el entorno. En México, es un país que quedamos, chicos, que hoy por hoy, nosotros tenemos ciertas políticas socialistas, pero que seguimos, en la gran mayoría de la práctica, seguimos siendo un país, ¿qué? Capitalista. Entonces, ese es el entorno. México es un país capitalista, con ciertas tendencias a que vuelva al Estado a tener fuerza, que no está del todo mal, ya lo hemos platicado, ¿no? En Estados Unidos hay una economía mixta, y que, por supuesto, que el neoliberalismo y el tema de los privados, pues cada vez se va comprobando que no está funcionando de lo mejor y están surgiendo modelos como el chino, como el ruso, como el de la India, que son una mezcla entre socialismo y capitalismo muy interesante, donde tanto privados como públicos tienen un trabajo importante que hacer. Entonces, eso es el entorno de México, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues que, mientras siga predominando el capitalismo como ha sido, pues entonces la ley de la oferta y la demanda es parte de eso, ¿no? Que fue lo que estuvimos viendo. Ok, guau, tú vas diciendo, sí, es cierto, todo eso lo vimos. Entonces, por eso es importante que nosotros tenemos que entender cómo, en qué entorno se desenvuelve la empresa. Entonces, está la empresa como sistema, el entorno específico y entorno general. Las empresas no tienen razón de ser si no hubiera una relación con los clientes o con los proveedores que le suministran materias primas. También están afectadas por la competencia, las leyes que dice el gobierno sobre impuestos, el respeto al medio ambiente. En definitiva, no se puede entender a la empresa si tener en cuenta su entorno totalmente. Al relacionarse con su entorno, se dice que la empresa es un sistema abierto, es un sistema porque consta de una serie de elementos interrelacionados, como vimos en el inciso anterior, chicos. Entonces, volvemos a tocar el circuito de la economía que venimos hablando. El entorno de México es que es un, ¿cómo es el entorno de México? Pues es un país familiar, chicos, sinceramente, ¿no? Yo sigo diciendo, por cierto, felicidades a las chicas que hoy es su día y lo festejan, merecido. Las mujeres son un regalo precioso que Dios nos dio a los hombres para que las cuidemos, las protejamos y también ustedes cuidan de nosotros y trabajemos en equipo, no viendo quién es mejor que el otro para salir adelante, ¿no? Cada quien con sus habilidades, cada quien con sus fortalezas, con sus debilidades y entender el rol que todos tenemos aquí en la sociedad, ¿no? Entonces, sin embargo, yo considero que México sí es un país no del patriarcado, sino matriarcado totalmente, ¿no? Simplemente nuestro próximo presidente va a ser mujer, simplemente en este concepto católico donde María es la reina del cielo y todos estos conceptos donde idealizan a la madre, para el mexicano es santa su madre, ¿no? No tiene que ser María, es la madre, la mamá es santa, ¿no? Entonces, en la mayoría obviamente habrá excepciones, ¿no? Pero ese es un entorno bien importante entenderlo, ¿no? Cómo es la familia, entender cómo son las empresas en México, ya te los dije, pues entender que muchas de las empresas en México son extranjeras, pocas son nacionales, eso es muy importante entenderlo y también entender que hay un gobierno, el tipo de gobierno que tenemos para que podamos irlo aterrizando para nuestras empresas. Definamos qué es el sistema empresarial, chicos, es el conjunto de elementos o sistemas relacionados entre sí y con su entorno, ¿vale? Encaminados a cumplir una serie de objetivos. Son varios los subsistemas que componen el sistema empresarial, ¿no? Lo más importante son el de producción, el comercial, el financiero y el de recursos humanos. Todos ellos se relacionan en mayor o menor medida con el entorno, lo que deberá tenerse en cuenta para diseñar el proyecto empresarial, como nos viendo a lo largo de esta presentación. Tradicionalmente, el entorno de la empresa se divide en dos grandes grupos, específico y general. El entorno específico afecta de modo especial a nuestra empresa y es más cercano y entorno general afecta a todas las empresas y no lo hace de modo tan directo. El gráfico de la derecha ilustra más, ¿no? Entonces, vemos los entornos, ¿no? Específico y general. General, por ejemplo, son tecnológicos, económicos, socioculturales, políticos, legales, ambientales, demográficos y en específico, proveedores, clientes, mercado laboral, etc. Entonces, chicos, hay que entender que la empresa está formada de subsistemas, ¿no? Y estos subsistemas, pues, existe el área de recursos humanos, el comercial, el financiero, ¿no? Todos ellos están, fueron creados y diseñados para que se diseñe un proyecto de empresa, ¿no? Y todos puedan participar. Y las empresas viven, lo estábamos diciendo ya hace unos momentos, viven en un entorno general que tienen que tomar en cuenta y en un entorno específico. Para hacer la diferencia muy clara, el entorno específico es aquello que afecta directamente y está muy cercano próximo a la empresa como son los proveedores, ¿no? Si tú, pensamos en Bimbo, pues, Bimbo, ¿quién es un proveedor de agua? Porque necesita agua. En ese caso, pues, es el gobierno porque el gobierno tiene el control del agua ahorita. ¿Quién más? Pues, necesita leche, ¿no? Pues, entonces, ahí sí son los privados que hacen leche porque necesita leche para producir sus alimentos. Entonces, le tienen que comprar, no sé quién sea el proveedor de leche de Bimbo, pero se puede hacer rienda afuera, de azúcar, ¿sí me explico? O sea, todos esos, ¿no? Obviamente, los clientes de Bimbo, el mercado laboral, ¿cómo está? ¿no? ¿Cómo se está moviendo? ¿Quién es Bimbo? Necesita ingenieros, administradores, gente especialista en transporte, en distribución, entonces, todo eso busca compradores, gente de comercio internacional porque Bimbo exporta, exporta, todo eso tiene que ver con este mercado laboral, cuánto paga, cómo está saliendo para poder hacer uso de ellos. En una comunidad, ¿cómo es la comunidad donde vive? Es lo que yo te digo, o sea, ¿cómo es cada municipio, cada estado? Los bancos también, ¿no? Que son las empresas que van a prestar dinero, obviamente los competidores, en caso del Bimbo, no existen competidores como los Bimbos en el monopolio, ¿no? Bimbo crea solitas marcas para que el gobierno mexicano que tiene prohibido el monopolio, pues diga, no es cierto, pues sí, en México está Bimbo, está Wonder y está otras marcas, pero tu problema es que todas son de grupo Bimbo, ¿no? O sea, es como, como pa' qué, ¿no? Entonces, este, Bimbo, pues controla o el duopolio de Pepsi con Coca, que todo lo hay, por ahí creo que la red cola, ¿no? Con sus productos, pero en realidad, pues es muy poquita, ¿no? Entonces, este, pues los competidores, ¿no? Y obviamente el gobierno, administraciones públicas, ¿no? Y el entorno general, pues ya tiene que ver con un tema de cuánta tecnología está desarrollando, ¿no? Este, hay, hay varios videítos o reels que circulan en Instagram, TikTok, véanlo, es tan interesante, ¿no? Todos ver a gente tonta haciendo cosas tontas, ¿no? Estas, estas personas tienen esta característica de, ¿cómo se llama? de, de darnos a conocer muchas veces y está padre esos datos, por ejemplo, ponen, ¿cuáles son los países de América Latina con mayor tecnología, ¿no? Y verás que México siempre aparece entre los cinco primeros, pero te das cuenta que hay gente que hay países a los que no les llega la tecnología, chicos, ¿no? Entonces, pues eso retrasa mucho el sistema productivo, porque el que, ¿te acuerdas cuando lo vimos? ¿Qué producir? ¿Cómo lo produzco? ¿Y para quién lo produzco? ¿Cómo lo produzco? ¿Va la tecnología? Lo platicamos y si no hay tecnología, pues no hay nada, ¿no? El tema económico, ¿no? Lo que ya decíamos, el sistema de, de, de económico, las políticas económicas, la economía política de un país, que ya hemos hablado, qué aspectos políticos hay, legales, ¿no? Los tipos de leyes, lo político, pues en México es muy fácil, es un sistema de partidos en el cual hoy por hoy gobierna Morena y lo seguirá haciendo durante un buen tiempo y ya según la fuerza del movimiento ciudadano, y el PAN y el PRI están más que muertos dejando cada cosa y este, y la verdad es que es, bueno, ese es el área política, ¿no? Todas las leyes que tenemos, las socioculturales, México es un país con un alto nivel de ignorancia, un nivel educativo pobre, paupérrimo, cero, somos gente que no analizamos, que no pensamos, que no investigamos, que no estudiamos, que no profundizamos y bueno, pues que te platico, ¿no? Entonces, y somos un país socialmente atrasado también, ¿no? Y bueno, pues ese es el entorno, ¿no? Y las empresas tienen que llegar ahí, decía Emilio Azcárraga, papá, el dueño de Televisa, antes de este, Azcárraga, ya actualmente que decía el pueblo, dale lo que buscas, PAN y circo, ¿no? Y lo que, pues lo que exija el pueblo, pues claro, ellos tienen que vender sus programas, entonces, pues para vergüenza de los mexicanos, pues ahí está Rosa Salvaje con Verónica Castro, no estoy criticando a la persona, ella es actriz y si lo hizo y si lo hace bien, eso es otra cosa, eso es otro, otro tema, ¿no? Estoy hablando de el concepto, ¿no? De Televisa y el producto entregado, entonces la gente en México suena de ser que una mujer pobre, guapa, encuentre a su marido, pues ese es el tipo de persona, ahí está este, el chavo, ¿no? Que pues era muy divertido, a todos nos hacía reír, pero no deja de, no deja de dejar en mal o darle imagen de cómo vivimos en México, ¿no? Muy triste, muy triste el tema, si es un programa más exitoso, que a nivel macroeconómico le ha dado mucho dinero a México, a Televisa, pero a nivel cultural, educativo, nos tiene en mal, ¿no? Hay que ver el medio ambiente en México, que pues somos un país rico en biodiversidad, ustedes lo saben, precioso, pues vamos a ver que se pueda sostener esto, ¿no? Y obviamente la demografía, la población, dónde está ubicada, cuánto crece, cuántos mueren, cuántos niños, todo ese tema. Bueno chicos, pues hoy hasta aquí concluimos nuestra clase, gracias por haberse conectado una vez más y por verme, acuérdense de seguir avanzando en sus tareas, no se me atrasen y bueno, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, bye. Chau. Chau.